¿Sabe usted lo que es esto? Parece un arma, ¿no? Es una manifestación de mi cultura. ¿Le da miedo? ¿Usted se asusta si yo voy a su casa con una Glock 9 milímetros, ministro de Liché, y yo hago así y todos los camarógrafos se agachan? ¿Por qué se asustan? Pero, ministro, tranquilo, tranquilo. El Código Penal funciona en el artículo 279 a las personas que porten o incluso utilicen armas de fuego sin contar con la autorización correspondiente. Si una persona porta un arma sin tener la licencia correspondiente emitida por su casa, podría cometer este delito. Y hoy hemos venido con el machete desenvainado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!